Señora Señora, pareces señora Y llevas el alma llena de pecados y de falsedad Señora, tú eres señora Y eres más perdida que las que se venden por necesidad Señora, y has manchado un nombre El nombre del hombre que puso en tus manos su felicidad Señora, con todo tu oro Lástima me inspira Pues vives la vida sin Dios, sin moral Señora Y has manchado un nombre El nombre del hombre que puso en tus manos su felicidad Señora Con todo tu oro Lástima me inspiras Pues vives la vida sin Dios, sin moral Lástima me inspiras Lástima me inspiran